Tú eres mi esperanza, Señor. Y yo seré confundido, con tu gloria tú me has creado, en la misericordia me has formado. Me has sacado de lo profundo el Seol, de la boca de la muerte me has arrancado. Me has sacado de lo profundo el Seol, de la boca de la muerte me has arrancado. Porque he creído en tu Mesías y que Él es el Señor, he confesado. Tú me has dado la señal grande, el misterio escondido a los ángeles, para hacer la guerra, con tu palabra, y volver victorioso de las naciones. Me has sacado de lo profundo el Seol, de la boca de la muerte me has arrancado. Porque he creído en tu Mesías y que Él es el Señor, Señor, he confesado. Tú nos has dado la señal grande, el misterio escondido a los ángeles, para hacer la guerra, con tu palabra, y volver victorioso de las naciones. Tú eres mi esperanza, Señor, y no seré confundido. Tú eres mi esperanza, Señor, y no seré confundido.